Cinco horas me corredearon, primero drones mandaron Con el canto de los gallos, el ruido del aparato Pensaba no iba a escucharlo, pero se la percibieron La noticia fue el R15, la fechera no me puse La pistola y la piernera, dormí con las botas puestas No moto ni camioneta, aprieto con la carrera Un chico y dos arentillados, no más me salí llegaron No más tres de mis muchachos, son los que siguen mis pasos Que menos vienen siguiendo, los te ordené y los son vamos Les dije no tiene caso, hacer pleito con los guachos Pero al ver que no pasaban, lo mismo que yo esperaba Uno de mis compañeros, tres balas y le pegaba Uno que traía un cincuenta, pide la acción al darse cuenta En la orqueta de un encino, un ruso muy decidido Empezó a tirar el estiro y a hacer correloj guachito Ya me traían de bajada, con el R les tiraba Los boludos balaseados, a Culiacán regresaron Cinco grandes corretearon, en la Sierra del Durango No estoy contando pariente, no más uno de mi gente Hace falta en la manada, mi nombre no se los digo No más sepan que conmigo, no la tienen tan pelada No más sepan que conmigo, no la tienen tan pelada